combo love porque en combo definitivamente es mejor o no mejor pues mi amor 23 años juntos imagínate que te dice eso que no es bueno vivir en combo a mí me encanta vivir en combo pero contigo ay te amo bueno pero paramos o seguimos en combo yo sigo hasta viejito feliz yo contigo la verdad si vivir en como es maravilloso nuestro combo se agrandó y somos un combo podemos decir que somos seis nuestros dos hijos violeta y matías y las dos perritas que ya comparten nuestro combo nuestro combo es lo máximo y por eso lo que tú dices estamos aquí hoy y vamos para rato en este mundo que estamos viviendo en día en el corre corre creo que es muy importante cuidar a la pareja cuidar su apariencia porque también es una forma de demostrar el amor es una forma de estar pendiente de ella y la verdad me gusta verte bonita bien cuidada que yo la vea salir de este mamacita y si veo que te puedo ayudar con algo pues yo te digo bueno todo en la vida también es como uno lo quiera también recibir porque hay parejas que de pronto si su pareja le dice ay no mira ponte esto baste esto no estás tan chévere pues se van a sentir mal lo bueno de nosotros es que todo lo tomamos como en pro en ayudarnos yo le pregunto juampa cómo estoy y si él me da un consejo yo lo recibo como tiene que ser porque viene la persona que yo amo la pareja pero hay algo en la construcción y hay algo muy importante que yo sí quiero resaltar y es que cuando vayas a tener una pareja cuando decidas tener una pareja no pretendas cambiar esa pareja para lo que tú quieres enamórate de lo que es esa pareja y tú sigues siendo lo que eres porque eso se trata de amarse desde la individualidad respetar y amar como es si tú amas a esa persona como es no vas a estar en conflictos si tienes clara las reglas del juego si tienes claro todo y te muestras como es en ningún momento vas a salir con una sorpresa sé lo que eres y así va y además amate a ti mismo para que puedas amar a otra persona si tú no te amas jamás vas a poder amar realmente algo y yo creo que eso fue lo que eso yo creo que eso lo que ha pasado con nosotros porque hay un amor propio claro por encima de por encima del amor con voló en pareja es mejor es mejor